Ahora mismo, a las seis y ocho, se desarrolla, por orden de la Fiscalía de la Nación, un allanamiento, un deserraje, un ingreso solicitado por el Ministerio Público y autorizado por el juez, sorpresivo, por supuesto, esa es la razón y el sentido del allanamiento, en las oficinas de los congresistas de acción popular, bueno, a los que por supuesto se les consideran los niños, la diligencia liderada por el Fiscal Supremo Adjunto Marco Huamán, se inició en el edificio Belaunde, donde están los despachos, el operativo es apoyado además por el Grupo Especial de la Policía Nacional del Perú, pero adicional a esto, no sé si pueden poner las fotos, Tania, tenemos fotografías de la intervención también a la casa del congresista Elvis Vergara, domicilio que estaría en la ciudad de Pucallpa, en la región selvática de Ucayale. La gente de Ucayale debe saber, Ucayale que nos escucha por supuesto en Pucallpa en los 96.1, Ucayale que nos escucha en Padre Abate Aguaitía en los 95.5, ahí está la fotografía, estamos en plataforma televisiva, mal martes para los niños, bueno, 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 ya les comentaré mi opinión, primero les doy la nota, primero les doy el dato, aquí está el requerimiento, a ver, atención, Elvis Hernán Vergara Mendoza, investigados, se está haciendo el allanamiento en el Giron Guayaga 358, en este, en el edificio Fernando Belahunde, oficina 406, Ilitz Freddy López Ureña, también en el Giron Guayaga 358, en la oficina número 302, Darwin Espinoza Vargas, también se está haciendo el allanamiento en la oficina 407 del Giron Guayaga 358, y de Jorge Luis Flores Ancachi, también en el Giron Guayaga 358, en la oficina 306, y de Juan Carlos Moris Celis, en el Giron Guayaga 358, en la oficina 402, y de Raúl Felipe Doroteo Carbajo, en la oficina número 1 del Giron Guayaga 358, es decir, el edificio es el mismo, en todos los casos, en el caso de Vergara, en el caso de López, en el caso de Espinosa, de Flores, de Mori, y de Doroteo Carbajo, estamos hablando del Giron Guayaga 358, lo que diferencia son las oficinas, intervenida la oficina 406, intervenida la oficina 302, intervenida la oficina 407, intervenida la oficina 406, intervenida la oficina 402, y la oficina 1 del Giron Guayaga 358, cercado de Lima, edificio Fernando Belaúnde Terry, disposición judicial solicitada y pedida este allanamiento, pedido por la fiscalía correspondiente.